Ahora nos encontramos en el trayecto de Santo Domingo, Quito. Estamos justo en el lugar donde se hacen las melcochas. Acá hay sección melcochas, como se puede ver. Melcochas y Maní, dice. Toscana. Miel de la Cocha, melcocha. Agro-Veterinaria. Kilómetro 78 estamos. Vía Santo Domingo, Quito. Acá tenemos diferentes tomas en el trayecto. Estamos en Yuriguin. Primax. Gasolinera. Y empieza la exuberante vegetación. Vamos a la empresa eléctrica. Diferentes tomas en el trayecto. No se puede confirmar. Petroborno. 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 La madre naturaleza y su variedad en vegetación. La madre naturaleza y su variedad en la naturaleza y su variedad en la naturaleza. La naranja, la mandarina, el limón, los pacay. Están en plena flor los pacays. La caña de baño. La madre naturaleza y suave. La madre naturaleza y suave. ¡Gracias!